Todavía guardo su espacio en la casa Y duermo del lado derecho de la cama No le he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el dolor A veces quiero llamarla Pero no sé si estás sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estaré sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Ya no duermo y siguen pasando las horas Sale el sol y no me logro despertar No lo he contado, pero me siento así Me pregunto cómo termina esa serie Que empezamos aquella noche en el sofá Es aburrido ¿Por qué no estás aquí? No quisiera extrañarlo Pero es que me duele el dolor A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde a mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo Díselo Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde a mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo 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 ¡Gracias!